Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Perr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 12. La mujer de las carcajadas. Un amigo mío se casó con una mujer talentosa, pero que tenía algunos defectos obvios. Él se avergonzaba de ella en público. Si había 100 personas en un lugar, usted podía escucharla reír sin ningún problema. Así de fuertes eran sus carcajadas. Su esposo era un hombre calmado y con mucha dignidad. Sin embargo, ella aparentemente no se daba cuenta del entorno social que lo rodeaba y no le prestaba mucha atención a su escandalosa forma de reírse. Además, ella también se reía en momentos inapropiados. Lo peor acerca de todo esto era que ella sentía su rechazo. Él no le dijo lo que le molestaba, pero demostraba su exasperación y fastidio cuando estaba junto a ella. Algo que evidentemente hizo que su esposa se llenara de mal genio y actuara de formas aún más vergonzosas en público. Esto continuó por varios años. Incluso contemplaron la posibilidad del divorcio. Ella llegó al extremo de abandonarlo por un tiempo. No obstante, mi amigo lentamente comenzó a valorar las virtudes de su esposa y le expresó su gratitud y admiración por sus habilidades como madre, cocinera y ama de casa. Ella comenzó a relajarse en público y no tenía la necesidad de ser el centro de atracción. Dejó de reírse de esa forma tan peculiar y adquirió algo de gracia y dignidad. A medida que él respondía a sus cambios, ella también respondía a sus nuevas actitudes y se estableció un ciclo mientras ambos maduraban. Lo último que supe de ellos es que ella continuaba siendo un poco desgarbada, pero no de la misma forma que antes, lo cual hacía que él aceptara más su falta de habilidades sociales. Su matrimonio mejora con el paso del tiempo. La chica que nunca nadie notaba. Hace aproximadamente 10 años, un autobús de jóvenes que iba de paso se detuvo a hacer una visita cerca de nuestra casa. Allí había una chica sentada en el medio, recostada plácidamente en el bus con su largo y rubio cabello, cubriendo su rostro. Lo noté por su discreción. Ella parecía tener problemas. Cuando todos se pusieron de pie para salir, me di cuenta que medía aproximadamente 1 metro 80. Sin embargo, ella se puso de pie y se desplomó como si quisiera verse más pequeña. Su delgado cuerpo se veía como un pretzel que estaba parado al fondo. Nunca pude ver su rostro ya que ella siempre volteaba la cara. Es muy raro ver personas así de defectuosas. Aunque estaba en la flor de su juventud, ella pasaba totalmente desapercibida. Era la chica que nunca nadie notaba. Aproximadamente dos años después, un conocido pasó de visita a nuestra casa con su nueva novia. Ella se quedó detrás de él como una sombra de gran tamaño, la cual parecía estar temerosa y aprensiva. Él alardeaba de ella y se daba muchos cumplidos a sí mismo por haber obtenido tal tesoro. Después de varios años de matrimonio, los vi nuevamente. En esta ocasión, ella estaba de pie y derecha. Como si estuviera orgullosa de su altura y riendo, le decía a su esposo, Mi hombrecito. Él la miraba lleno de amor mientras ella hablaba. El tiempo ha pasado y ahora ya tienen hijos y disfrutan juntos del amor y la misericordia de Dios. Ella ha mejorado sus falencias y ya no es solo una sombra. De hecho, es una mujer muy linda, algo que nadie más pudo ver hasta que su esposo la amó como ella era y la tomó con sus arrugas y defectos. Su crecimiento como mujer y esposa ha sido posible gracias a la misericordia de Dios y el amor que su esposo le ha demostrado. Dios nos recibe con nuestros defectos, torpezas y desmanes. No importa si somos altos, bajos, tontos, sordos, ciegos o pobres. Y posteriormente nos lava por medio de su palabra y nos ofrece el don del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados por medio de la obra del Señor Jesús. Él nos recuerda en la Biblia que No somos muchos sabios según la carne, ni tampoco poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 26 al 29 Yo sé que muchos de ustedes quieren decirme que, en efecto, su esposa es cristiana, pero continúa sintiendo culpa e inseguridad, las cuales la acompañan desde hace mucho tiempo. Comprendo que algunas personas tienen mucha dificultad al dejar ir cicatrices profundas, incluso después de que Dios las ha perdonado. Sé que nuestra naturaleza nos hace tener opiniones acerca de nosotros mismos como resultado de experiencias pasadas, y esto nos lleva a interpretar nuestro presente en términos de un pasado muerto. No obstante, la solución es la misma. En la medida en que creamos en el perdón y la purificación del Señor Jesucristo, nuestras conciencias podrán deshacerse de obras muertas. Lávese en la palabra de Dios cada día, y poco a poco las manchas desaparecerán en su conciencia. Es aquí, caballero, donde usted puede formar parte del proceso de purificación y santificación de su esposa. Dios purifica con sus palabras, y así lo debe hacer usted. Su esposa manchada necesita escuchar palabras de perdón y compasión. No estoy diciendo que usted necesita perdonarla. Asumo que ya lo ha hecho. Si no es así, deje de leer ahora mismo, y vaya y discúlpese por cualquier participación que usted tenga en la culpa que ella siente, y por fallar al no demostrarle que ella es su gran tesoro. Ahora bien, si usted no ha intervenido de forma directa en la culpa que agobia a su esposa, y la conciencia de ella está manchada exclusivamente por pecado personal, usted debe convertirse en un canal para que ella entienda el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos la tendencia a crear opiniones acerca de nosotros mismos solo con base en lo que las demás personas opinan. Un rechazo o una crítica que usted le haga a su esposa puede hacer que ella se desanime por seis meses. Usted debe mantener un ambiente de aceptación a través de las palabras que habla. Su lengua puede ser un mundo de iniquidad o una fuente de paz. El poder para remover las manchas de su esposa se encuentra en la palabra de Dios. Háblela todo el tiempo y compártala con ella. Es su responsabilidad. Ella necesitará algo mayor a la comprensión y el amor que usted le pueda dar para lavar sus manchas. Instrúyala en la palabra de Dios para que ella sepa que el Señor la perdonó. No se sienta engañado por tener una esposa con manchas. Dios le está dando una oportunidad de glorificarlo al emular el rol de santificador y salvador de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su misión como esposo. Dios ha confiado en usted para ejecutar esta tarea. No olvide que ella, su esposa, es la niña de Él y Él quiere que usted la cuide y la purifique por medio de las Escrituras. Él murió para hacer esto posible y espera que usted cumpla con la misión que le ha sido encomendada.